Colonos del fraccionamiento Villas del Encanto aseguran que Finca Metz ofreció construir parques de áreas verdes. Estas áreas de parques eran donaciones al ayuntamiento y ya son parte del municipio, por lo tanto no les pertenecían. Autoridades del municipio reconocieron que efectivamente hay un incumplimiento por parte de Finca Metz, tanto para los clientes como para el municipio. A los colonos se les dice, para darle una visualización más residencial a la colonia, se les dicen que son dotaciones que van a tener los constructores hacia ellos y a la vez escritura esos terrenos a la donación del municipio. Entonces crea una situación ahí, entonces vamos a tener que regularizar todo esto. Por ley, las desarrolladoras de fraccionamientos inmobiliarios tienen la obligación de donar cierta cantidad de terreno al municipio. Para que este dote de servicios de infraestructura, como escuelas, comandancias, centros culturales o áreas deportivas a la comunidad. Dependiendo de tantos metros, el fraccionador tiene que entregar un 10% de lo que es el área vendible en área de donación. Los fraccionadores muchas veces ofrecen como áreas verdes las áreas de donación que son parte del municipio. Muy aparte tienen que entregar lo que es el área de donación. El área de donación no es para parques o bien si se necesita un parque ya se decidirá por medio del municipio. El proyecto completo de Villas del Encanto se dividió en cinco etapas. Dos ya fueron entregadas al municipio y tres están en proceso de municipalización. El proceso de municipalización consiste en que el constructor debe de entregar el fraccionamiento con todas las reglamentaciones requeridas en el plan de desarrollo urbano. Además de las donaciones, se contemplan vialidades, alcantarillado y drenajes, banquetas e instalaciones eléctricas, en buen estado, entre otras. En periodos o administraciones anteriores se decían por parte de los constructores que es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Entonces entramos en una dinámica de una violación tremenda de lo que viene marcando la ley de urbanización de la ciudad. O sea, está actuando de una manera no adecuada. Entonces vamos a tener que fingar precisamente las responsabilidades que tiene. O sea, aquí es para que nosotros como municipio exijamos precisamente que se apegue a la ley. A Fincamed se le dio un plazo que se vence en el mes de abril para entregar el proyecto. Señalan que si esta situación no se regulariza en este plazo, acudirán a los mecanismos jurídicos para hacerlos cumplir. Imágenes de Mahatma Funk, Joao del Cosío, Meganoticias.